A todas y todos, venimos aquí al área técnica, que es el tema de Recording Progress. Bienvenidas y bienvenidos todas los diputados y diputados, todas y todas la gente que nos ha ido en el área técnica. Y pues buenas tardes, siendo las 2 horas con 14 minutos del día 24 de marzo del año 2022, se abre la reunión con el objeto de verificar la existencia del foro, y lo solicito al diputado secretario Silva, de favor, pasar lista de asistencia. Con gusto, presidente, paso a enlistar a los integrantes de esta comisión, Luis Alberto Aguilar Rosoya, presente. Mario Humberto Vázquez Robles, de la voz. Diputado Edgar José Piñón Domínguez. Presente, diputado. Diputado José Contémoc Cervantes Aceves. Presente. Diputado José Alfredo Chávez Madrid. Diputada Carla Yamirete Ríos Martínez. Carla Lucicada. Diputada Inseamérica García Soto. Le comento, presidente, que hay 4 integrantes de esta comisión presentes. Muchas gracias, diputado secretario. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión de la Comisión de Programación, Presupuestos y Hacienda Pública, del día 24 de marzo del año 2022, en la modalidad híbrida, instalados en la sala de legisladores, ubicados en la sede del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que ni se tomen, tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Número 1, parte de lista de intensidad y verificación del quórum. 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3, lectura y aprobación en su caso del acta del orden anterior. 4, discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de dictámenes. El proyecto de dictámenes con carácter de decreto por medio del cual se reforma la ley de ingresos del municipio de Iglesias, que es el asunto 740, el proyecto de dictámenes con carácter de decreto por medio del cual se reforma la ley de ingresos del municipio de Ahumada para el ejercicio fiscal 2022 en relación al cobro del impuesto sobre traslación de dominio. Este es el asunto 741. El proyecto de dictámenes con carácter de decreto por medio del cual se reforma la ley de ingresos del municipio de Nomuaba para el ejercicio fiscal 2022 en relación al cobro del derecho a nombrado público. Este es el asunto 743. El proyecto de dictámenes con carácter de decreto por medio del cual se reforma la ley de ingresos del municipio de Bocobina para el Ejecutivo Fiscal 2022 en relación al cobro del Derecho de Nuevo Público como estancia de zonificación, que son los dos asuntos, el asunto 793 y el 824, y el proyecto de dictamen con carácter de decreto por medio del cual se reforma la ley de ingresos en el municipio de Nueva Plaza Grande para el Ejecutivo Fiscal 2022 en relación al cobro por mantenimiento y conservación de pavimentación de las calles y demandas públicas, que es el asunto 794, el proyecto de dictamen con carácter de decreto por medio del cual se reforma la ley de ingresos en el municipio de Camargo para el Ejecutivo Fiscal 2022 en el regreso rubro, que es el asunto 895. También el proyecto de dictamen con carácter de acuerdo por medio del cual se determina que no son de aprobarse 50 iniciativas presentadas por diferentes diputadas e imputados, así como por el municipio de Aldama, lo anterior toda vez que estas propuestas solicitan previsión y acciones de normas fiscales, tales como la ley de ingresos y presupuestos del Estado para el Ejecutivo Fiscal 2022, de los cuales el proceso constitucional y legal para su elaboración, discusión, aprobación y publicación ya ha concluido. Son los asuntos 37, 50, 52, 74, 79, 81, 344, 359, 511 a 515, 542 a 544, 546, 547, 549 a 551, 604, 637 a 641, 641, 643, 646, 646, 647, 649 al 651, 668 al 679 y 682 al 687 como número 5, asuntos generales. Una vez leído lo anterior, solicito de favor al diputado secretario, si no someter a consideración de las y los integrantes de la comisión, el orden del día, informe a la presidencia y el resultado de la misma. Sí, presidente, antes de pasar a cumplir su instrucción, le informo de la asistencia a los diputados, la diputada Isamérica Aguilar y el diputado José Alfredo Chávez. García Soto. Luego procedo a preguntar por instrucciones de la presidencia a las y los diputados, los que estén por la afirmativa respecto de la propuesta de orden del día, que por favor levanten la mano en señal de aprobación. Los que estén en contra, los que se abstengan, informo a la presidencia que se han manifestado seis votos a favor respecto del orden del día propuesto. Muchas gracias, diputados secretarios, se aprueba el orden del día previamente mencionado. Respecto al tercer punto del orden del día, solicito de favor al diputado secretario, si sigo a someter a consideración de las y los integrantes de la comisión, el acta de orden anterior, misma que fue previamente hecho en su conocimiento vía correo electrónico y que se encuentra también a su disposición en esta reunión. Por instrucciones del presidente, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del contenido del acta de la reunión anterior, la favor de expresar su voto de viva voz y levantando la mano en señal de aprobación. A favor. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, le informo al presidente que son seis votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones respecto del contenido del acta de la reunión anterior. Muchas gracias, diputado secretario, se aprueba el acta de la reunión anterior, con relación al siguiente punto del orden del día, se somete para su discusión y aprobación, en su caso, el primer proyecto de dictamen, los dictamenes que vamos a ver a consideración son dictamenes que ya fueron previamente circulados, ¿verdad? Si bien entiendo, y lo vimos ahí con el área técnica, nos circularon a todos, a todas y todos, ¿verdad? Si hubiese alguna, este, un comentario sobre el propio, pues lo que hubiese es comentar cada uno de los diputados al terminar, al terminar cada uno de los dictamenes, ¿verdad? Primero es el proyecto de dictamen con carácter de decreto, por medio del cual se reforma la ley de ingresos del municipio de Elísez para el ejercicio fiscal 2022 en diversos rubros, y aquí es donde quiero abrir el espacio para si alguna o alguno de los diputados tuviese algún comentario sobre este dictamen en específico. El de Elísez, es el de Elísez. Ahí queda, creo que queda sin materia, ¿no? No, no. Es sobre el dictamen de la ley de integración del municipio de Elísez, es unas modificaciones en el municipio. Pero pues habla de enero, febrero y marzo, digamos, termina el marzo. Sí, el punto ahí es que el municipio está solicitando, y como se aprobó el sentido de la reunión pasada, diputada, es para que en el cálculo del impuesto predial se utilice de las cuentas subvaluadas la base grabable del 2021, es por eso que nada más en los estímulos por pronto pagos y se hace la modificación de que sea 15% en todo el trimestre de enero y enero y febrero. Sin embargo, aquí el punto esencial de la propuesta del municipio de Elísez es que ante la inconformidad que se expresó por la ciudadanía en el incremento del impuesto predial, se tomara como base los valores del 2021 de las tablas. Es por eso que se entra en esa modificación, junto con otra, como la adición de la tarifa por concepto de la prestación de un servicio del departamento de gobernación. En los trámites que se realicen con licencias de otro municipio, pero en realidad por eso se determinó un procedente en la reunión pasada por esta comisión. Pero, bueno, a ver, creo que estoy un poquito con tu miedo. Está hablando entonces de que es el primer trimestre, enero-febrero, con un porcentaje y luego marzo se modifica el porcentaje, pero ya va a terminar el mes y aún se tiene que dictaminar para cuando nosotros tengamos que, si lo botamos ahorita, el dictamen para cuando se suba ya queda sin efecto, eso es a lo que yo me refiero, ¿no? Lo que pasa es que si se deja sin efecto durante todo el mes de marzo se estaría todavía aplicando el estímulo que ellos ya no quieren cobrar durante el mes de marzo, que es el 5%. Pero entonces ya cobraron el 5%. ¿Cómo que ellos ya cobraron? O sea, les estamos por estar abril, entonces en vez de marzo ya lo cobraron con el 5%. Operativamente ellos, conforme a la ley, deberían de estar cobrando todavía un estímulo del 5% hasta que formalmente les autorizó al Congreso el cambio a la ley de ingresos. De embargo, no sé cómo se está aplicando actualmente en el municipio. Este, ahí en ese caso... Le prestamos un micrófono al diputado Contejo, por favor. Ahí en ese caso, yo pregunto, ¿qué va a pasar con aquellas personas que ya pagaron el impuesto pedial desde marzo? Le hicieron el descuento del 5%. Ahora, si se modifica esto, ¿qué es lo que va a suceder? A estas personas les van a cobrar el 5% que quedó en pagar. Porque yo creo que ya a estas alturas ya es muy tarde para hacer esas modificaciones. Yo pienso que estas modificaciones deben entrar más bien a partir del año del 2023 de este año. Les comentaba yo en la reunión pasada, también fue hecho un inquietud que manifestó el diputado Mario Vázquez respecto a aquellas personas que tuvieran contemplado el pago durante el mes de marzo y que ya no se le iba a aplicar este estímulo del 5% ante la modificación que estaba planteando el municipio. Y les comentaba yo que se visualizaba por parte del área técnica como una medida de nivelación no de compensación por precisamente este acuerdo que tiene el cabildo y que se refleja en el artículo 5º de la ley que se modifica, que es para efectos del cálculo impuesto predial y tratándose de aquellas cuentas subvaluadas se utilizara el mismo valor de la base grabable del 31 de diciembre del 2021, actualizándose su valor catastrófico y aplicando los valores de todas las vigentes conforme estén en clases terminadas por el ayuntamiento de Glicias. Es decir, los ingresos que ha percibido el municipio de Glicias por concepto de impuesto predial y los cobros que van a realizar las personas, como van a tomar como base grabable el del 2021, va a ser mucho menor al que estaba previsto para el 2022 y es por eso que el municipio en ese sentido propone que los estímulos por cuanto pago sean nada más durante el mes de enero y febrero. Pero entonces no sabemos cuántos hasta el momento han pagado lo del mes de marzo y si bueno, ahí ha habido que les recaude también un poco de ruido, porque si no, si lo modificamos pues entonces... Bueno, hay un transitor aquí que es importante y que también propone el municipio, que lo proponía desde la ley de ingresos, pero que se ajuste en el dictamen para brindar la aplicación pertinente a este juez legislativo, que se autoriza al ayuntamiento del municipio de Glicias para que a través de las áreas competentes lleguen a cabo los trámites, y esto es muy importante, administrativos, financieros y contables necesarios para el cumplimiento del presente decreto, con efecto según corresponda al 1 de enero del año 2022. O sea, este transitorio va a ser aplicable precisamente para que el municipio pueda hacer todos los ajustes de las personas que ya han estado pagando. Nosotros lo que vimos la ocasión, la reunión pasada que fue cuando se analizó y se discutió el tema, fue que estamos respetando la autonomía del municipio, esa parte yo creo que es muy importante, y fue una solicitud obviamente del ayuntamiento, el que de alguna manera se respeta el tema de las tablas de valores con respecto al 2021, básicamente es lo que estamos haciendo, nosotros lo que le estamos dando aquí, es nomás la forma jurídica para que ellos tengan digamos el sustento, para poder sustentar que se cobre, no conforme a las tablas de valores que se han propuesto yo simplemente, sino por las de 2021, básicamente es eso, no tiene mucha mayor relevancia. Si alguien, si algún ciudadano tuviese alguna inconformidad o un comentario, con gusto se pudiera acercar al municipio, me imagino que en ese sentido le van a hacer su ajuste, o le van a hacer su reposición de algún monto que hubiera pagado adicional, en el caso de que fuera especial, de un caso que se hubiera pagado más, por el cambio de las tablas, porque si las tablas eran diferentes, las de 2021 y de 2022 tenían más tarde, entonces se regresa, y ya de hecho el alcalde también ya lo ha comentado, que si alguien tuviese alguna necesidad, pues que se acerque a la tesorería, a la parte de el catástrofe y que se van a hacer los ajustes a cada una de las personas. En este caso, se tendría que acercar el ciudadano para solicitar en algún momento alguna devolución. Sí, o sea, la idea es que sea un comentario al respecto, por parte de una persona, se se acercara. ¿No tenemos que dejarlo plasmado para tenerlo más claro? De hecho, esos son los efectos del transitorio que les acabo de mencionar, diputada, y de hecho ahí da cero responsabilidad al municipio con este transitorio, llevar a cabo la aplicación de todos estos trámites y en su momento reportarlos también en la cuenta pública correspondiente a la justicia fiscal. Entonces, bueno, no habiendo ningún comentario adicional, le pido por favor, aquí al diputado secretario, sometamos a votación el presente dictamen, el asunto 740, para darle continuidad al proceso. Muy bien, presidente, procedo a cumplir su instrucción. Pregunto a las señoras y señores diputados que estén por la afirmativa respecto de este dictamen número 740, que estén por la afirmativa que levanten la mano y de viva voz manifiesten su aprobación. A favor. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, es como presidente que se han manifestado cuatro votos a favor, un voto en contra y una abstención. Muchas gracias, diputado secretario. Se instruye aquí al área técnica para que eliste el dictamen en la próxima sesión. Bueno, en cuanto al siguiente punto, el orden del día se somete para su discusión y aprobación en su caso el proyecto de dictamen, proyecto de dictamen con carácter de decreto por el cual se reforma la ley del municipio de ingresos, perdón, del municipio de Ahumara para la decisión fiscal 2022 en relación con el cobro del impuesto sobre traslación de dominio. Es el asunto 741 y se abre de nuevo un espacio para ser una diputado. Diputado tiene un comentario al respecto de este dictamen ya previamente circulado y analizado y discutido. Bueno, no habiendo ningún comentario al respecto, solicito al diputado secretario que se va a someter a consideración de la comisión el dictamen referido. Muy bien, pregunto a los diputados y diputadas respecto del dictamen del asunto 741, quienes estén por la afirmativa, que lo manifieste levantando la mano y se le diba a vos el señal de aprobación. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, señor presidente, le informo que se han manifestado seis votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones respecto del dictamen de mares. Muchas gracias, diputado secretario. Igual se instruye a la secretaria técnica para que viste el dictamen en la siguiente reunión. Respecto al siguiente punto, el orden del día se somete para su discusión y aprobación en su caso el tercer proyecto de dictamen, proyecto de dictamen con carácter de decreto, por medio del cual se reforma la ley de ingresos del municipio de Nonuava para el Ejecutivo Fiscal 2022 en relación al cobro del DAT, del derecho al libro público, que es el asunto del 3143. Y de nuevo, pues, se abren los micrófonos para hacer y entonces el nuevo comentario de este dictamen que también ya en la sesión previa fue analizado y discutido. Gracias, diputado secretario. le ayuno del asunto 743 para darles seguimiento al dictamen. Con gusto, presidente. Respecto al asunto 743, pregunto a las señoras y señores diputados los que estén por la afirmativa respecto de este dictamen, a favor de manifestar. A favor. Los que se abstengan, se sustén por la negativa. Le informo, presidente, que son seis votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones respecto al dictamen 743. Gracias, diputado secretario. Igual se instruye la ley técnica para que listemos el dictamen de la siguiente sesión. En cuanto al siguiente punto del orden del día, se somete para su discusión y aprobación, en su caso, aprobación, el cuarto proyecto de dictamen, proyecto de dictamen con carácter de decreto, por medio del cual se reforma la ley de ingresos del municipio de Ocoina para el ejercicio fiscal 2022 en relación con el cobro del derecho al nombrado público y una constancia de zonificación, que es el asunto 793 y 824. Y aquí de nuevo se abre el espacio para que el señor diputado, el diputado tenga un comentario al respecto. Bueno, no habiendo algún comentario, solicito el favor al diputado secretario si lo ha sometido a consideración de la comisión del dictamen de la ley. Con gusto, presidente, respecto de los asuntos. 793 y 824, pregunto a las señoras y señores diputados que estén por la afirmativa, que es decir, van a manifestar, levantando la mano y le damos la voz. A favor. A favor. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, en forma, presidente, que se han manifestado seis votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones respecto de los dictamenes 793, asuntos 793 y 824. Muchas gracias, diputado secretario. Igual se instruye para que se liste en la siguiente sesión. Con relación al siguiente punto del orden del día, se somete para su discusión y aprobación, en su caso, el quinto proyecto de dictamen, el cual tiene carácter de decreto, por medio del cual se reforma la ley de ingresos, ahora en el municipio de Nuevo Caso de Andes, para el ejercicio fiscal 2022, en relación al cobro por mantenimiento y conservación de pavimentación de calles y demás áreas públicas. es el asunto 794 y pues también se abre un espacio para hacer un comentario de la diputada o los diputados. Bueno, no habiendo ningún comentario, se le pide el favor a que el diputado secretario sirva a someter a consideración el caso, el con la consideración de la comisión, el dictamen previamente al revés. Bien, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del dictamen del asunto número 794, por favor de manifestarlo, levantando la mano y de Dios el señal de aprobación. Por favor, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan, Presidente, le informo que se han manifestado 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto del dictamen. Gracias diputado secretario, igual se instruye al área técnica para que nos ayude a invitar el dictamen previamente al referido en la próxima reunión y en cuanto al siguiente punto del orden del día, se somete también igual para discusión, aprobación, en su caso, el sexto proyecto de dictamen, proyecto de dictamen de carácter decreto por medio del cual se reforma la ley de ingresos del municipio de Camaro para el registro de escala 2022 en diversos rubros. Es el asunto 825 y pues aquí también se ha dado un espacio, igual que las ocasiones anteriores, para si el diputado o diputado tiene algún comentario sobre este dictamen, ya previamente también analizado el discurso. No habiendo algún comentario, le solicitamos al diputado secretario que nos ayude para someter a consideración de la comisión y también previamente referido. Con gusto Presidente, pregunto a las señoras y señores diputados que estén por la afirmativa respecto del dictamen del asunto número 825 a favor de manifestarlo debido a dos y levantando la mano el señal de aprobación. A favor. Quienes estén por la negativa, quienes se abstenan, Presidente, le informo que se han manifestado seis votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones respecto del contenido del dictamen. Gracias, diputado secretario. En cuanto al siguiente punto del orden del día, somete para su discusión y aprobación, en su caso, el séptimo proyecto de dictamen y el último proyecto de dictamen con carácter de acuerdo por medio del cual se determina que no son de aprobarse 51 iniciativas presentadas por diferentes diputados así como por el municipio de Aldama. Lo anterior puedo dar es que estas propuestas solicitan previsiones y acciones en normas fiscales tales como la ley de ingresos y presupuestos de ingresos del Estado para el Existio Fiscal 2022, de las cuales el proceso constitucional y legal para su elaboración, discusión, aprobación y publicación ya ha concluido. Son los asuntos 37, 50, 52, 74, 79, 81, 344, 359, 511, 515, 542, 544, 546, 547, 549, al 551, 604, 637, al 641, 643, 646, 647, 649, al 651, 668, al 679 y 682, al 687. También se abre un espacio en los que los anteriores para si algún diputado o diputado quisiese hacer algún comentario al respecto, también sobre este dictamen que se nos presenta, y que pues también ya fue circulado y previamente analizado y discutido. Entonces, no sé si algún diputado o diputado tiene algún comentario al respecto. Bueno, también no hay algún comentario al respecto, solicito de favor al diputado secretario que se sirva a someter la consideración de la comisión del dictamen previamente al referido. Por instrucciones del presidente, pregunto a las señoras y señores diputados los que estén por la afirmativa respecto de los 51 asuntos antes mencionados, que lo manifiesten levantando la voz y desde la voz de señal de aprobación. A favor. A favor. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Los que se abstengan. A favor. Atención. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Le informo al presidente que se han manifestado cinco votos a favor, cero en contra y una sesión respecto a los dictámenes antes señalados. Gracias diputado. Se aprueban los siete dictámenes previamente enlistados y comentados, por lo que se incluye en el mago, pues ya en su totalidad, la área técnica para que nos sirva su programación en el desahogo en la siguiente sesión del pleno. Bueno, yo creo que sí, era alguien, ¿cómo ven los minutos en la siguiente sesión? No, para desahogarnos todos un solo voto. Ahora no hubo ni uno, no hay gente, hoy no hubo ningún dictámen en la sesión, son siete. Son siete. De alguna manera yo sí les quería comentar también que la idea es ir desahogando estos siete, porque tendremos que hacer otra próxima reunión para que nos presenten los otros dictámenes que tenemos pendientes, que entiendo, si mal no recuerdo, son cinco grados que tenemos pendientes, otros cinco. Entonces, pues, ¿cómo ven? Sí, perfecto. De un golpe. Perfecto. Entonces, ahí les hacemos el comentario. ¿Cuál nos está? ¿Cuál nos está? ¿Cuál nos está? ¿Cuál nos está? ¿Alguien tiene alguno en específico que le...? No, mi nombre es denominado. A mí es de... No, pues, a fin de camargo. Lo tengo, ¿cómo ves? Como ves, tú sí te animas a leer un dictamen, pero sí, lo tal. Perfecto. Entonces, ya ahí todos los dos quedan así. Bueno, perfecto. Pues, muchas gracias. Pasando al último punto de sobra, solicito al diputado secretario, pregúnte a las y los integrantes de la comisión si tienen algún asunto general a tratar. Comprindo las instrucciones del presidente, pregunto a las integrantes de esta comisión si existe algún asunto general a tratar. Sí, secretario, si me permite el uso de la voz. Adelante. Compañeros, en fecha del 27 de enero, a través de la Junta de Coordinación Política, acordamos que se realizarían diversas comparecencias en cuanto al tema del PRT. En esta sintonía comparecerían en cuanto a programación presupuesto, hacienda pública, obras y servicios públicos y desarrollo de movilidad urbana. Es un tema que de verdad está golpeando Ciudad Juárez, es un tema donde debemos de tomar responsabilidad, vemos que ya la ciudadanía ya se encuentra algo molesta por la situación que se tiene ahorita en el PRT con el tema del PRT y que de verdad está violentando en todos los sentidos el derecho de la movilidad y más que nada que no garantiza seguridad al mismo. Solicitaría, secretario, en este no, que se fijara también para la próxima reunión fecha para la comparecencia de los secretarios, tal y como también ya se había acordado en la Junta de Coordinación Política. Y si no lo ha turnado la misma Junta, que se haga lo propio para que en la próxima sesión de esta comisión podamos asignar la fecha correspondiente para estas comparecencias. Es cuando. Bien, hay otro asunto que debemos tratar, que debemos ser así. Bueno, no habiendo más asuntos que debemos tratar, siendo las dos horas con cuarenta y dos minutos del día en que se actúa, se levanta la reunión. Dándoles buenas tardes a todas y todos y pues gracias por haber atendido la reunión en Chihuahua, se nos agradecerán. Gracias. Gracias.